Vecinos del fraccionamiento Reyes-Mantecón mantienen un bloqueo en la entrada de Ciudad Judicial para enviarle un mensaje al Frente Popular 14 de junio de que no permitirán que entren al fraccionamiento, por lo que exigen al gobierno tomar cartas en el asunto. Nosotros nos estamos organizando derivado de una reunión que tuvimos el sábado pasado, tuvimos una reunión en la agencia de Reyes-Mantecón en compañía de las autoridades de las colonias aledañas, estuvo San Martín Tilcajete, estuvo Santa Ana Segache, estuvo la agencia de Reyes-Mantecón, estuvo la agencia de Vicente Guerrero y estuvo la colonia El Manantial de esta zona. Entonces nosotros en esa reunión acordamos unir esfuerzos porque no queremos más a la 14 de junio en nuestras casas. Los vecinos del fraccionamiento Reyes-Mantecón estamos reforzando ese acuerdo que hicimos el día sábado y como fraccionamiento estamos también, aparte de apoyar este movimiento de no entrada a la 14 de junio en nuestras casas, en nuestras colonias. Desde las 6 de la tarde de lunes, los vecinos de este lugar montaron guardia en los seis accesos del lugar y los bloquearon luego del conflicto que se originó en la agencia municipal Vicente Guerrero con los integrantes del FP 14 de junio y que dejó alrededor de 250 a 300 familias desplazadas que se decían buscaban cobijo en las casas abandonadas de este lugar. Va implícita la participación de todos los habitantes del fraccionamiento Reyes-Mantecón para que seamos escuchados, para ver la manera de que nos rehabiliten el fraccionamiento. Hablaba de que estaban tratando, tratando de tomar casas abandonadas dentro del fraccionamiento. Para esto nosotros hemos implementado algunos recorridos con los mismos vecinos sin el apoyo de la policía estatal. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo solución. Luego de una reunión entre los municipios vecinos de la Villa de Sachila y la agencia Vicente Guerrero, se unieron impidiendo la entrada de las familias a quienes señalan de pertenecer al Frente Popular 14 de junio. Los vecinos realizan recorridos en las calles del fraccionamiento y revisan las casas abandonadas con la finalidad de que nadie ingrese a vivir en ellas. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.